Eh, Fortnite Battle Royale, listo Un, un amigo que no habla, que no tiene micrófono yo creo Y, estamos aquí con la tercera ruina Porque yo le puse, hay otro youtube que le puso segunda ruina Pero en verdad es la tercera ¿Por qué? Porque, miren, vamos por acá nosotros Y, y vemos, ahí hay, ahí hay uno Bueno, si hay dos, acá hay una, y ahí está la segunda, y que la segunda es media rara Acá yo, esta es rara, porque, pero esta ya la conocemos, bueno, que es la misma que la de allá, solo que lo que cambia es el color, porque miren Miren, acá, esta es la segunda Hay dos y ta, 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 y ta, y pa Eso sí Vamos a ver la otra, que no se, que no se les olvide, como es la otra, em, em, esta cosa, ruina Es casi igualita, bueno, es igual Miren, miren, es igual, solo Que ahí, ahí tiene dos Y la otra parece que tiene cuatro, ¿no? No, no tiene igual Miren, eso, esto es lo raro, miren Miren Que si tú vas acá Esperen, dejándome caliente Esto es lo que tiene Sí, miren, justo se movió Miren Miren, ven, queda ocho, ocho, sesenta segundos Y miren lo que pasa si se acaba Y yo salto Y pum Me tira para arriba Esto es lo que tiene el raro de la ruina Así que esto les voy a mostrar Yo creo que voy a esperar hasta que llegue a Balsabotín Porque Quiero ver como se, se queda pegada a la Balsabotín Yo sabía que siempre iba a haber algo en Balsabotín Les quiero hacer una pregunta Eh, van a pegarlo en los comentarios De... comentario, no chat De... comentario, no chat Y... si, ehm... Cuantas veces Han habido eventos en Balsabotín Digo yo Cuando apareció Balsabotín Digo yo Tiene uno Cuando llegó el cubo Y se cae el agua Fueron dos Cuando... Eh... El cubo explot... Eh... Subió A la isla Tres Cuando el cubo explotó Cuatro Han habido como cinco Quiero ir a buscarse cuatro Hay que buscarse cuatro Hay que buscarse cuatro Tres No alcanzo yo Tres Esto, como coño Bueno, voy a ir a ver la otra rima Quiero ir a ver qué pasa Si la ruina Llega a Balsabotín Quiero ir a ver qué pasa Y a Valdexabotín . Ahí se está moviendo otro Es que yo creo que no estar como una vez Casi media hora moviéndose Y así el cubo ¿Quién no llega la bala acá? Cuando se mueve Vale ¿Esto no me agita? No me lo creo ¿Ves que ven? ¿Puedo buscarse cuatro? ¿Puedo buscarse cuatro? ¿Puedo buscarse cuatro? ¿Puedo buscarse cuatro? ¿ Qui si teissa ceco con vosotros? ¿Vale? ¡Toma con оп cheerful lugares! Como���ejasitos y 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 espero que funcione bien este directo y 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 no me lo creo no me lo creo estas parecen a la gema infinita se parece a la gema infinita se parece a la gema infinita de avengers ostia ostia vale gente lo hicimos en unos en 19 minutos se puso 19 minutos se fue la ruina a balsa botín chicos dejen un like para más videos como este o directos como este pueden suscribirse al canal tocar la campanita porque si no no la si suscriben tocar la campanita y youtube les recomendará todos los videos que yo subo y 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 hola 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 tú que eres de donde eres a ti te hablo bro a ti te hablo satax eres youtuber y suscriptor o no y 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 ya me llevo el rifle infantería me llevo el escudo vale 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 empecé la partita re mal las futboletas negritas son las mas buenas del mundo y 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 el siguiente va a ser este que no le aparece nunca mas y pa y 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 ya te dejo gracias 30 30 30 le quedo le tengo que pegar 4 picas 1,2,3,3,3,3 y 4 muerto no no me digas que ahora pegan así los pigas no me digas que ahora pegan así los pigas ostias tú que no se hagas eso que pedazo si te pongan acá y hago así y 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 oye ah a ti cuál es la edad que más te ha gustado que hay tenido mmm no sé así por ejemplo si te gustó la edad 7 porque pasaste un día que te gustó tu día que que entonces cuál ninguno ninguno no ninguno yo voy a eliminar el forner por qué soy por qué por qué me voy a cambiar para lápex de verdad no ahora te gusta más el ápex que el forner si no sé mañana no sé cuándo si me estoy tomando la decisión que me voy a cambiar para lápex si siento como que el ápex mejor dicen pero el ápex copio a forner mmm si si pero me gusta el ápex se debe que pedirme todo apagar acabar mis pagos con algo que no me gusta o vender mi cuenta tengo el baile del tengo el baile del tengo el baile del el nuevo que salió en apex o en Fortnite en Fortnite ese baile que tengo el de conejo no el ese que mueve las piernas así que salta mmm yo pues el de conejo no el de conejo no el de conejo el otro que hace así toca la pierna después se toca la rodilla así ahh la canción es como media de como de como de lo que usan caballo ehh como tum 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 mhm si y me compre la skin de conejo el malo el el hombre si el hombre es malo no gusta la mala mujer sabés que te has dado cuenta de que todas las mujeres son mejores que la skin que el hombre mmm pooooh no sé si la voy a cambiar no por qué por qué no te gusta Forney no por qué si dijo por que ah por que muy yo siento que ya ya la cuestión de cosas no sale nada gracias y algo entonces me quedo cambiar la pez me siento me siento mejor con la pez que Forney yo me siento mejor con la Forney porque como que ya me acostumbre y soy malo a la pez por que el Gonza no juega por que el Gonza ya 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 no juega si juega la cosa que juega parece que juega su primo también por que me sale que esta jugando en compu mmm lo que juega también en compu y también también de la play con la tecla se puede conectar la play y se puede jugar con el Gonza o si que no funciona esta técnica te has dado cuenta de que si tu te traes de una cuestión alta y mantenía abretado R2 en las paredes se van poniendo pero ahora se sale así no madre mía con la mía no me 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 ¿De qué parte de Chilerí? De Santiago Quinta Normal ¿Qué? ¿Metropolitana? ¿Metropolitana o no? Pues, no Ay, entonces nadie de mi parte Casi nadie de mi parte Todos son como de Chillán Estoy haciendo un directo ¿De qué? De forma A mí no gusta salir los directos Entonces yo salgo ¿Por qué? Bien Era broma Eh, ¿dónde está ahí tú? ¿Puedo en un dúo? Ya Me voy a contar conmigo Ya abandoné, ya estoy perdiendo la sal Ya abandoné, pero... ¿Dónde te llevo los huevitos? ¿Dónde llegaron los huevitos de Pacua? ¿Sí me los dieron? Sí Sí, sí me dieron Es una cosa que no... Acá hay más los huevos de Pacua ¿Ese baile es brincos de conejo, me decís? Eh, mira, acá lo tengo ¿Lo bailo? Ya Aquí está Dale ¿Quién es este? Ah, es bro Es bro ¿Quién? ¿No hay nadie, por? No, ya está bien un hijo de un loco ¿Qué se llama? A mí no estoy peleando Dale, pon... 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 ¿Dúo? Espérate, voy al baño Dale, mira Me contigo ¿Es un tío? ¿Qué pasa? ¿Le? ¿No? ¿Lo tengo de los huevitos? Algo ¿sí? 100%hosts ¿Túyos? 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 ¿ olá? ¿Túyos? ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Oye... ¿Qué? ¿Tienes opinión directo del cubo que va a volver? Mira, si no queréis que esté en directo, poné en YouTube. Ya pongo. Yerko Núñez Cuevas. O si no ponéis Yerko Núñez, poní donde te sale, enterré el rayo ahí arriba y poní en vivo aplicar. Yerko Núñez. Núñez. N-U-N-E-Z. Mira. ¿Tení... ¿Tení celular? Espérate. ¿Tení celular? ¿Tení celular? Oye, traigo la liga. ¿Tení celular? ¿Tení celular? Dale, ¿dónde acabemos? Donde tú quieras. Ya, caigamos acá. Caigamos ahí. Acá caigamos. Dale, caigamos ahí. Mmm, vamos a caer. Vamos a caer, vamos a caer. Pino cochino. Chino cochina. Me fui yo de la pinga. Ella dice que le gusta. Que me llamen coca mama. No, me voy tanto al audífono. Ya no. Ya no como tormenta. ¿De verdad? Ahora solo tú. Jajaja. Bueno, ¿no? Lo estaba mordiendo. Mira. Oye, ¿por qué mira acá? ¿Sale humo? ¿Qué? ¿Sale humo? ¿Qué? Muy bien. Ya sale humo. No, ¿para dónde voy? No, ¿me acaso? Ah, mi hermano. La mía. Ya, sale todo. Ya, mucho. Sale como tormento. Mira, ¿qué tengo? Tengo. Tengo que caer silenciado. Una copieta. Y no hay torre. Oye, está. Saca de mano. Saca de mano. Saca de mano. Hay gente. Ah, no. Soy boom. Oye, déjame robar la cosa. ¿Qué? Acá tu cosa. Oye, toma. Te regalo este acá. Yo creo que llega a haber gente. Oye, súbele micófono a tu... ¿Qué? Sube el volumen de tu micófono. Ahí está bien. Se escucha muy bajo. ¿Ahí está bien? Ahí está bien. Sí. Ya. Agarrote la carga que te déjame acá. Sí. Se escucha. Dame a ver la juventud. Roller. Mirá el escudo. Él me tomó un sorbete grande. Uh. Dame! Dame! Dame la pistola. Comienza que tengo que hacer un desaf- Deho que hacer un desafío de la pistola. ¿Cuál? Pásamela, pásamela ¿Cuál es, po? ¿Ah? ¿Cuál es? Esa Esa No, ¿cuál es de esos, tío? Que tengo que matar a uno Tengo que matarlo Y ahí tengo a un chico ¿Qué semana? Pétamelo, po, porfa ¿Qué semana? ¿Qué semana? No, ¿se no la quiero robar? ¿Se te cachó? No, ¿se no la quiero robar? Ya, pues de verdad Acá hay otra pistola Sí, se puede ser cualquiera Esta no Es una pesada Ah, tú no me sentís Hay que yo voy con una nada más Te lo pedí, por favor Está todo roto por acá Uh, un cofre Eso sí lo va a servir Por lo menos Lo que es lo que no ¿Ah? Ah, bueno, choro Ahí está, buena Por fin Ahora voy a Debo que busque a gente Debo que busque a gente ¿Ah? Ve al cohete Pero después me lo devolví Yo, yo Yo sé Yo sé conducir la moto ¿Ahí qué? Te dije Vámonos de cohete Ah, vamos a dejarla Vámonos Vámonos de cohete ¿Vámonos de cohete? No Ah, no, tengo Espérate, espérate No me necesito Espérate, espérate Un poco Espérate Pues ya Porque no te escucho ¿Sabes sobre el volumen? Ah, sí Digo, porque no te escucha Nadie No te entendía Hola, hola Cambio afuera ¿Me escuchas? Sí Mira cómo sale humo Ah, pero ¿qué hay en el volcán? Ah, está fuera de zona Ya fue Vamos a darle ¿A qué punto o no? Yo tengo escopeta Pero luego tengo que tomar No 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 Oye Oye Lucas 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 Papá, la espada ¿Por qué me golpeai? Lucas ¿Qué pasa? Yo manejo fuera Oye Cámbiate el audífono Algo que sea más fuerte Oye ¿Por qué me golpeai? Me toca manejar Me toca manejar Me toca manejar Ah, dale Maneja Manejamos A ver Ya vamos Ya vamos Ya sigue, sigue nomás Ahí Ahí Un balazo Vamos a chocar Anda 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 Para allá ya tengo que ponerse a la patina ya tengo que ponerse ¿Puedo ponerse? ¿De acuerdo? ¿Puedo? Dale, vamos ¿Dónde vais? Para acá la zona Vamos para la zona Ya vamos para allá Dale, vamos, te veo allá Tengo gente, tengo gente Es broma Súbete conmigo a la moto Volando, ¿no? Sale acá viendo un maestro No, 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 no Dale, llegué Mira, bien, toma, te dejo algo Ya voy Gente Ven, pues, tengo gente Uy Ya, ven, ven, ven Ven, por la guerra ¿Dónde están? ¡Suscríbete! ¡Oh ya! ¡Están allá! Me vienen por atrás Tengo la mega pelea acá ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! Ya, po! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 No tengo un cartón Ese uno hace un ¡Ese y seque es MathiosWhat es? Seguirá, seguirá. Seguirá, seguirá, seguirá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tú? 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 ¡Goooo! ¡Metejue! ¡Goooo! ¡Metejue! ¿No? ¿Y qué? ¿Fija una Vidaana? Sí, yo te lo�o. Sí. Qué muy triste. No he empezado 인터�. ¡Golín!!! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dile, me voy a abrir el niño, por favor, déjalo, déjalo, lo tiro, limpito Suется ya, con su cama, te voy a abrir el niño, por favor, déjalo, lo tiro, quale, lo tiro, limpi, lo tiro, y otro en mi casa es Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Adiós. Gracias.